Técnica de fraseo. Cuando vamos a frasear, fundamentalmente lo que vamos a modificar son los distintos parámetros de la música, tanto lo que es la velocidad, lo que es la dinámica, creciendo o disminuendo, como también el carácter, el peso, etc. De la combinación de esos elementos vamos a dar sentido a una frase musical. Y precisamente para hacer uno de estos ejemplos de una frase musical conocida por todos, vamos a utilizar el primer movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart, donde esa melodía conocida, verás cómo voy dándole un fraseo, fíjate que es todo piano, la partitura, pero sin embargo yo voy modificando la velocidad y el tamaño del gesto, así como también la intención en el eje de profundidad, para buscar el movimiento, el lugar de apoyo melódico. Y podemos hacerlo, por lo tanto, de esta forma. Gracias.